Da más visión Deportes, noticias, actualidad Familia, comunidad Da más visión La imagen de nuestra Huasteca Amigos de Tamas Visión, bienvenidos a este su noticiero Vivencia Informativa El día de hoy, lunes 22 de marzo del año 2021 Les saludar con mucho gusto Su servidor Juan Jaime Hernández González Recordarle que estamos transmitiendo Completamente en vivo Desde nuestros estudios que se ubican en la avenida Morelos Número 6, el barrio del Carmen De esta ciudad de Tamasunchales, San Luis Potosí Y que esta señal sale en vivo simultáneamente A través de HTV Porque habla de los diferentes barrios y colonias Esta cabecera municipal Así como las delegaciones de Tamán y Chapulhuacanito Sea de los vecinos municipios de Matlapa y de Gilitla Por supuesto también puede vernos en vivo A través de Facebook En la cuenta Tamas Visión Tamasunchale Y tenemos a su disposición las repeticiones De todos y cada uno de nuestros programas Durante la semana En dos cuentas En la red social Facebook En Vigiano Tamas Visión Y Tamas Visión Tamasunchale O también puede buscarnos en Youtube En Youtube estamos como Tamas Visión Tamasunchale Los invitamos al noticiero del día de hoy Ya que tendremos información del reporte de salud Que dan las autoridades sanitarias Información del Instituto Nacional Electoral El INE Aquí en Tamasunchale De la Escuela Normal de Estudios Superiores El Magisterio Potosino Plantel Número 5 Que lleva a cabo la entrega De títulos y cartas de pasantes También una entrevista Con el presbítero Cecilio Esparza Ledesma Con el profesor Crisógonos Sánchez Lara Oriundo de Tampacán Así como información del Congreso del Estado Comenzamos Los servicios de salud de San Luis Potosí Anunciaron que del 22 al 28 de marzo Se permanecerá en semáforo amarillo De riesgo medio de contagio por COVID-19 Siendo necesario asumir con responsabilidad Las medidas de prevención Para evitar una tercera ola epidémica Ya que el virus sigue en las calles Y entre las personas Y lo que sucede en otras partes del mundo Como en Europa, Brasil o Estados Unidos Tarde o temprano ocurre en nuestro país Por lo que es una preocupación real El incremento de casos de COVID-19 Actualización COVID-19 San Luis Potosí Hemos visto como hemos estado También con esta tendencia A la baja de casos Recordemos que todavía hace un par de semanas Estábamos hablando de 200 casos 250 casos Hemos bajado estas cifras Estamos inclusive en esta semana Ya varios días llevamos menos de 100 casos El día de hoy estamos reportando 97 Con un acumulado ya de 59 mil 372 Y bueno, defunciones también son 16 Con un acumulado de 5 mil 52 Se dio una muy esperanzadora noticia Acá en San Luis Potosí Y es el hecho de que tuvimos Ya el primer caso reportado De trascendencia, digamos, científica Y quisiera mencionar tres datos importantes El primero es que se trata Del primer recién nacido México En el que se identifican Y cuantifican Los anticuerpos contra COVID-19 En sangre periférica Inducidos por la vacunación De su mamá El segundo hecho Es que se trata Del primer recién nacido En el mundo En el que se identifican Y cuantifican Los anticuerpos contra COVID-19 En sangre periférica Inducidos por la vacuna De Pfizer-BioNTech Este es el primer caso En el mundo Y por último Se trata también Del primer caso reportado En el mundo En el que se documenta La presencia de anticuerpos Específicamente del tipo IgM Para COVID-19 En la sangre del bebecito ¿Qué significa esto? Significa que existe Una evidencia de una sustancia Que sirve como Digamos, una de las principales Mecanismos para combatir Por parte de nuestro cuerpo Hacia una agresión externa En este caso El virus específico Del SARS-CoV-2 Y que se documenta En un bebecito Y que normalmente No debería de estar Hoy iniciamos El sexto día Sexto día En semáforo amarillo En esta nueva etapa Simplemente pedir A la población Que se sigan sumando Este gran esfuerzo La epidemia continúa Es una epidemia Que sigue avanzando Que lamentablemente Nos llegan Noticias del extranjero De un incremento De casos importante Que de acuerdo con Los reportes De la Organización Mundial De la Salud Pues se deben A dos factores Principalmente Porque el virus Sigue circulando Hay muchas personas Millones de personas Susceptibles Y esto pone Una condición de riesgo Existe la posibilidad De que la enfermedad Siga transmitiéndose Porque muchas 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 personas En cada zona metropolitana En cada lugar Tienen la posibilidad De enfermarse Y esto permite Que las cadenas De transmisión Se sigan Estableciendo Pero con noticias Preocupantes De Italia De Francia De Brasil De Polonia De Perú De Chile Donde ha habido Incrementos Importantes De la transmisión Lo que podría Representar Una tercera ola Epidémica Seguimos En semáforo Amarillo Es decir De un riesgo Medio Pero hay que ser Muy cuidadosos Esto nos permite Tal como lo han expresado Nuestras autoridades sanitarias Pues llevar a cabo Una serie de actividades Pero al mismo tiempo Con mucho Cuidado De nuestras propias Medidas preventivas Como es el cubrebocas Como es sin duda También La sana distancia Evitar Asistir A reuniones Si se puede En la medida De lo posible Para poderse Autocuidar Cada uno De todos nosotros Nuestro estado Se encuentra En semáforo Amarillo Sigámonos cuidando Y tomando en cuenta Las siguientes Recomendaciones El comité estatal Para la seguridad En salud Informa que las actividades Que están suspendidas Son Plazas públicas Clases presenciales Las actividades Que amplían Su aforo Son Hoteles Aforo Al 70% Deportes Profesionales Con aforo Del 25% Canchas deportivas Con un 50% De aforo Eventos De concentración Masiva Con aforo Al 25% Las actividades Con un 50% De aforo Y con cierre A las 10 de la noche Son Restaurantes Supermercados Mercados Abarrotes Tiendas De conveniencia Y ultramarinos Plazas comerciales Club deportivos Centros religiosos Cines Teatros Y museos Spa Y centros De masaje Las actividades Que amplían Su aforo Y con cierre A las 12 de la noche Son Jardines De eventos Con aforo Al 50% Salones De fiestas Con aforo Al 50% Centros Nocturnos Bares Casinos Y cabaret Con aforo Al 40% Para consultar Aforos Y horarios Permitidos De las demás Actividades Visita Nuestro portal slpcoronavirus.mx Si te cuidas Tú Nos cuidamos Todos Por tu familia Si sales Cuídate Servicios De salud Actualización COVID-19 San Luis Potosí También con el porcentaje De camas Ocupadas Que se reporta Por parte De nivel Federal Como también Ya muchos De ellos Han estado Disminuyendo Y actualmente Se tiene una Ocupación Alrededor del 21% Del 22% A nivel Nacional Y bueno Aquí en nuestro estado Este día También una cifra Por debajo De los 100 casos Son 86 casos Los que se están Reportando El día de hoy Tenemos ya un acumulado De 59.458 Y bueno También 14 defunciones Para un acumulado De 5.066 Continuamos con este Semáforo De riesgo Medio Estamos en una En una coloración En un color Amarillo Y bueno De verdad Insistir Insistir mucho Que esta epidemia No ha terminado Esta epidemia No ha terminado Seguimos teniendo Una cantidad La mayor parte De la población Pues continúa Siendo Susceptible A presentar Una infección Por coronavirus Recordemos que Pues este es un virus Nuevo Bueno Ya tiene Más de un año Quizá que se está Presentando Aquí en el planeta Sin embargo Bueno La mayor parte De la población No ha estado Expuesto a este virus Y desde luego Esto es susceptible Y esto es lo que Nos puede ocasionar Estas Estas nuevas Oleadas Estas nuevas Pues incrementos En la transmisión Desde luego Se ha estado Vacunando Se continúa Con la vacuna Y se va a continuar Aplicando esta vacuna Hola Soy Fede Chino Jugador de San Luis Y bueno Los invito A que se cuiden mucho Usando sobre todo Sobre bocas Un abrazo grande Actualización COVID-19 San Luis Potosí Este es el reporte Diario De casos nuevos Y acumulados Prácticamente Concluimos ya La tercera semana Con casos Con menos De 200 casos Incluso Llevábamos ya Varios días Con menos De 100 casos El promedio Sin duda Es menos De 100 casos Hoy tenemos Un incremento Son oscilaciones Normales Pero vamos A estar muy Atentos A lo que Está Ocurriendo Desde luego Que nos Preocupa Mucho La situación Internacional Y estaremos Notificando Inmediatamente Cualquier Cambio En el comportamiento En el comportamiento De la epidemia Nuevas Defunciones Aquí en nuestro Estado 12 12 lamentables Defunciones 12 personas Que perdieron La vida A causa Del COVID-19 Como lo hemos Dicho Estas defunciones Las damos a conocer Una vez que se Tiene integrado El expediente Que se tiene La certeza De que estas Personas Fallecieron A causa Del COVID-19 Y en este Sentido Pues este Es como se van Incorporando La mayoría Son recientes Lamentablemente Algunas de las Personas Que estaban Hospitalizadas Perdieron la vida En las últimas Horas Y tenían Ya resultado Positivo A COVID-19 Y bueno Pues enviamos En nuestro Más sentido Pésame A estas 12 familias A sus amigos Esta enfermedad Sigue presente Sigue matando Y por eso No debemos Bajar la guardia Tenemos que seguir Trabajando Codo Con codo Para contener Esta enfermedad Casos nuevos En esta ocasión En nuestro estado Son 122 Y con ellos Tenemos ya 59 mil 580 De forma Acumulada Estamos iniciando La segunda semana De semáforo amarillo Riesgo medio Insistir a la población Que el virus Ahí está presente Que no se ha ido Que la movilidad Que se espera Se dé En estos días Por el periodo Vacacional Puede incrementar Los virus No bajemos La guardia No bajemos Las medidas Preventivas Sigamos usando El cubrebocas Mantengámonos En espacios abiertos Bien ventilados Evitemos Aglomeraciones Todas estas medidas Nos van a ayudar A reducir El riesgo De transmisión Nuestro estado Se encuentra En semáforo amarillo Sigámonos cuidando Y tomando en cuenta Las siguientes recomendaciones El comité estatal Para la seguridad En salud Informa que las actividades Que están suspendidas Son Plazas públicas Clases presenciales Las actividades Que amplían su aforo Son Hoteles Aforo Al 70% Deportes Profesionales Con aforo Del 25% Canchas deportivas Con un 50% De aforo Eventos De concentración Masiva Con aforo Al 25% Las actividades Con un 50% De aforo Y con cierre A las 10 de la noche Son Restaurantes Supermercados Mercados Abarrotes Tiendas de conveniencia Y ultramarinos Plazas comerciales Club deportivos Centros religiosos Cines Teatros Y museos Spa Y centros de masaje Las actividades Que amplían su aforo Y con cierre A las 12 de la noche Son Jardines de eventos Con aforo Al 50% Salones de fiestas Con aforo Al 50% Centros nocturnos Bares Casinos Y cabaret Con aforo Al 40% Para consultar Aforos Y horarios Permitidos De las demás Actividades Visita nuestro portal slpcoronavirus.mx Si te cuidas tú Nos cuidamos todos Por tu familia Si sales Cuídate Servicios de salud En otra información El vocal ejecutivo El vocal ejecutivo De la junta distrital 07 Del INE En Tamazunchale Licenciado Carlos Torres Hinojosa Comenta sobre el inicio De la etapa de registro A las candidaturas Para la diputación Federal El cual será Del 22 al 29 de marzo Además de iniciar Con la capacitación De las personas Que fungirán Como funcionarios De la mesa directiva De casilla En las próximas elecciones Considerándose A más de 11 mil Ciudadanos Los que se capacitarán Para atender Las 534 casillas De este distrito Buenos días Mi nombre es Carlos Torres Hinojosa Soy vocal ejecutivo De la 07 Junta distrital Y en proceso electoral Consejero presidente Del 07 Consejo distrital Del Instituto Nacional Electoral Si justo el día De hoy comenzamos La etapa de registro A las candidaturas Del 22 al 29 Todos los aspirantes Que deseen A través de sus partidos Ya estamos Unimos el periodo Para el registro De las candidaturas Se podrá hacer Aquí en el Consejo Distrital O supletoriamente En el Consejo General Ya igual Estamos en proceso De capacitar A las personas Que fungirán Como funcionarios De mesa directiva De casilla Ya tenemos El número Ideal mínimo En prácticamente Todas las secciones Más de 12 mil Ciudadanos Que están capacitados Hemos visitado Más de 30 mil Domicilios Y de los cuales Ya hemos obtenido Más o menos Los números suficientes Para que el día De la elección Ya se tengan Todas las casillas Alrededor de 534 Tenemos más o menos Proyectadas Todavía no se aprueba El número definitivo Y Ya tenemos Las personas Que van a Fungir Como funcionarios De mesa En cada una de ellas Así como de una lista Para que haya Personas suficientes Actualmente También Los que se encuentran Aquí en el instituto Haciendo actividades Son nuestros Capacitadores Asistentes Electorales Que son los que Hacen esa Capacitación A los funcionarios De mesa A las personas Que van a Fungir Están recorriendo Absolutamente Todas las secciones Todos los domicilios Están visitando Las personas Que fueron insaculadas En el mes De febrero Para que Puedan Tener Los conocimientos Necesarios Para ser funcionarios De mesa directiva De casilla Posteriormente Habrá una segunda Inseculación Y de todos Los que fueron Capacitados Se elegirá Ya A los que Tendrán El cargo Específico Ya sea La presidencia El secretario De la mesa Directiva Los escrutadores Etcétera Así es Es un trabajo Muy grande Pero el equipo El equipo De todos Los que están Aquí en el Miembros De servicios Los empleados Temporales Los permanentes Han hecho Un excelente Trabajo Se han comprometido Hemos tenido Que implementar Muchos protocolos Sanitarios Para evitar Contagios Y afortunadamente Pues vamos Vamos bastante bien Vamos avanzando Y estamos Listos para este Proceso electoral Del 6 de junio Sí Este 07 Consejo Distrital Abarca Los municipios De Aquismón Huehuetlán San Martín San Antonio Coscatlán Tampacán Tancanwitz Tamazunchale Matlapa Y Por ahí me falta uno Gilitla Y Axtla de Terrazas Esperamos Que se registren Más o menos 6 candidaturas Pero todavía El día de hoy Hoy es el primer día Todavía no tenemos Conocimiento De que alguien Ya se haya registrado Hasta el día 29 Y el día 3 de abril Se otorgará Se otorgará El consejo distrital Para otorgar En su caso El registro Aquí en Tamazunchale Pues se espera Una elección A pesar de la pandemia Muy participativa Que haya Que la gente salga A votar Como en años anteriores Como en todos los procesos Que esperamos Una votación superior El 70% A pesar de la pandemia Y que Esperemos Las campañas Que ya se empezaron Las de gubernatura Están por empezar El día 4 de abril Las de El resto De los cargos Que se van a disputar En San Estudio Y que esperemos Se desarrollen De manera adecuada Los protocolos Anitados Del mensaje final Me gustaría Que nuestro vocal secretario Nos platicara Un poco Sobre una convocatoria Que tenemos aún abierta Que es sobre La observación electoral ¿Qué tal? Muy buen día Mi nombre es Ricardo Olvera Aguilar Soy vocal secretario De la 07 Junta Distrital Y secretario del Consejo En el proceso electoral En esta ocasión Invitarlos Para la convocatoria De observadores electorales Esta convocatoria Es dirigida A aquellas personas Interesadas en ver Cómo se realiza La jornada electoral El próximo 6 de junio Y que se han acreditado De manera formal Y oficial Ante el Instituto Nacional Electoral Esta convocatoria Actualmente está abierta Y tienen la oportunidad De registrarse Hasta el 30 de abril Bueno Básicamente Los requisitos Son menores Es dos fotografías Copia de la credencial Y la solicitud Como tal Ahora bien Cuidando esta parte De los tiempos de pandemia De la contingencia Por el COVID Las solicitudes Se están recibiendo A través del correo Ángeles.torres Arroba Ine Punto MX Es en general La convocatoria Que tenemos Actualmente Reiterar Es para todas Aquellas personas Que tienen la intención De ver cómo se realiza De dar de seguimiento A la jornada electoral Del próximo 6 de junio Hacerlo a través De la figura De observador Observadora electoral Ante el instituto Ok Nada más también Un comentario final Para esta figura De la observación electoral La gente puede registrarse En cualquier Junta distrital Del país Del INE Y pueden observar La elección que elija Se capacitan En la junta De su domicilio Y pueden observar La elección Que desean En todo el país El maestro Miguel Ángel Sánchez Lara Director de la Escuela Normal De Estudios Superiores El Magisterio Potosino En ESMAPO Plantel Nº 5 Durante la ceremonia De entrega De títulos Y cédulas profesionales Expresó Que al entregar A la sociedad Oficialmente A estos nuevos Profesionistas Detrás de todo esto Existe un gran trabajo Por parte de los directivos Docentes Alumnos Y padres de familia Agradeciendo El respaldo fundamental De la sección 26 Del Sindicato Nacional De Trabajadores De Educación Quienes han impulsado El proyecto De la ENESMAPO Muy buen día A todos los que Nos ven Por esta Por este medio De difusión Tan famoso Ya en Tamazunchale Y nuestra Huasteca Sur Este Tamazvisión Gracias Jaime Por esta oportunidad De nuevo La verdad que Cuando les digo Que ahora si ya son Todos unos Profesionistas Oficialmente Porque ya tienen Su título Y su segunda Profesional Atrás de ello Hay un gran trabajo Hace Algunos años Para ser exactos El día 7 de febrero De 2017 Asumimos la responsabilidad De esta escuela Normal de estudios Superiores Del Magisterio Potosino Plantel 5 Mejor conocida Como ENESMAPO 5 Ello nos llevó A establecer Un compromiso De trabajo De corresponsabilidad Para con la preparación De los nuevos Profesionistas Que estamos aventando Al mercado laboral En el estado Sonido Potosí Y en nueve estados Que le circundan Con calidad educativa Con ética profesional Pero sobre todo Aparte del manejo De contenidos Con un gran sentido humano Yo en ello Le doy todos mis respetos Agradecimiento Y reconozco El trabajo De toda la plantilla Docente De administrativos Y de personal de apoyo Que siempre pone Su granito de arena En todo este proceso De formación académica Por el respaldo Que hasta la fecha Ya han manifestado La coordinación Crean lo que no es Miguel Ángel Sánchez Lara Es la coordinación Y todo el equipo Es todo el equipo Y es la coordinación Y ello nos ha permitido La verdad Abrir puertas En muchas instituciones Educativas Y no educativas Para que nuestros alumnos Egresados Egresados Remarcando Puedan insertarse A la vida laboral Profesional En cada uno De los estados Donde ellos Se encuentran Ahorita ya Con código 10 Con código 95 O en proceso De selección Del año 2020 Que se van a someter Posterior a otro proceso En este 2021 Parecido al del año pasado Reconozco también La verdad Y mi agradecimiento A todos los padres De familia Que en su momento Depositamos la confianza En esta Ahora si decirlo Gran institución Porque siempre ha sido Una gran institución Y va a seguir siendo Una gran institución Que ya tiene fama Anteriormente Con los congresos Internacionales De educación Y hoy Con la apertura Y el abanico Muy amplio De egresados Que están trabajando En otras entidades Paderativas Ese reconocimiento Se lo doy a los alumnos Ese reconocimiento Se lo doy a los exalumnos Porque ellos son Los que con su trabajo Lo que demuestran Con la aplicación De sus estrategias En el ámbito laboral Donde se encuentran Se llevan esa fama De la escuela Esa escuela Que ha Traspasado barreras Estatales Y que se ha vuelto Nacional Y que está En los ojos No nada más Del estado Y algunos estados De aquí Sino también Está en los ojos De instituciones Como la de GESUM Antes la de GESPE Que donde se coordina Todos los trabajos Académicos Y administrativos De todas las escuelas Normales Formadoras de docentes En el país Mi reconocimiento A un gran hombre La verdad Y aprovecho Y nunca me voy a cansar De decirlo Que en su momento Fue El actor principal Para que Modalidad escolarizada Funcionara Para que hoy Muchos sueños Se hayan hecho realidad Y me refiero A aquel entonces Secretario Del secretario general De la sección 26 Del CENTE Al maestro Crisoguro Sánchez Lara Porque fue bajo su gestión Cuando en ESMAPO Plantel 5 Escolarizada Abrió por primera vez Las puertas al público Con dos grupos Y después de ahí Reconocerle el trabajo A nuestro amigo José Ricardo García Melo Y sobre todo A un gran líder A un gran humano Que no dudo Que esté a la diestra De Dios Y que eso Se nos adelantó Nuestro gran amigo Alejo Aunado a ello También mi reconocimiento Y mi respeto Desde aquí Muy agradecido Siempre con la doctora Yolanda Que estuvo en el Departamento de Normal Hace un tiempo Y que siempre fue Pionera de la educación Superior Apoyando a instituciones En aquel entonces Pequeñas como en ESMAPO 5 Y que ahora la verdad No es tan pequeña Como significa la palabra A la doctora Yolanda Donde se encuentre Y si tiene la oportunidad De escucharnos De vernos Le mando un abrazo cordial Pero sobre todo Le agradezco Todo, todo, todo Todo el apoyo Que le ha dado Y le sigue dando A esa gran institución De igual forma Al doctor Juan David Actualmente responsable Del Departamento de Normal A nuestro secretario De Educación Al ingeniero Joel A la maestra Rayito Que es la responsable Del servicio profesional Docente Aún Y representante Del AUCICAM Aquí en el estado De San Luis Potosí Y a todos los demás Que forman parte De la secretaría Y que han puesto De una u otra manera La brújula Para que siguiéramos El rumbo nosotros En esa formación académica Un cordial saludo También A mi directivo De Nesmapo Al doctor Al doctor Al Camín A la doctora Cintia Al licenciado Víctor Que en su momento Han estado Al pendiente Preocupados Y ocupados De todos los procesos Académicos Y administrativos Llevados Por estas grandes Instituciones De Nesmapo 5 Hoy Ver las caras felices De muchos Hoy ver caras diferentes Porque un cubrebocas Pues cubre casi la mitad De la cara Y deja el descubierto Únicamente a los ojos Pero en los ojos Se irradiaba la felicidad En los ojos Se figuraba La sonrisa De la emoción Y esa emoción Que los hizo recibir Hoy su título Como licenciados En educación secundaria Con especialidades En telesecundaria Y les mando Un cordial saludo Una bonita tarde Un excelente Inicio de semana Y les deseo A todos los Televidentes Que en esta ocasión Nos ven Y nos escuchan Les deseo Mucho éxito Les deseo Mucha salud Desde este plantel Y sobre todo Decirle Que estamos Con las puertas Abiertas Y muy a la orden Al servicio De la educación Educación del pueblo Y por el pueblo El director De la ENES MAPO Con sede en Tamazunchale Miguel Ángel Sánchez Lara Mencionó Que los alumnos Forman un proyecto De vida Considerando El terminar Una licenciatura Y que gracias A la formación Académica Que recibieron En la ENES MAPO Podrán salir adelante Junto a su familia Asegurando Que los maestros Egresados De esta institución Formadora de docentes Son el presente De la educación Comentando Que a pesar De la pandemia Por COVID-19 Se mantuvieron Las clases De manera virtual Con todo Profesionalismo En este sentido Jaime Los alumnos Forman un proyecto De vida Y en ese proyecto De vida A intermedio Ponen a egresar De una licenciatura En este caso De ENES MAPO Quiero decirle Que nosotros No formamos alumnos Nosotros formamos proyectos Y ese proyecto Tiene continuidad Porque en ese proyecto Llamado alumno En ese proyecto Va una familia Una esposa Un esposo Va un respaldo Y apoyo económico A los papás De los alumnos Va una casa habitación Va un vehículo Van comodidades Bienes muebles E inmuebles Negocios Van hijos Y todo ello Va a ser gracias A esa formación Académica Que recibieron En las aulas Durante cuatro años En esta ENES MAPO Plantel 5 Formadora de docentes Y vaya que si Pues lo económico Si impacta Pero lo que más Reconozco Es Que no son Los jóvenes De hoy El futuro Del mañana Los maestros Que egresaron De NEMAPO Plantel 5 Son el presente Y eso Se está hablando De ello En Veracruz Se está hablando En Guanajuato Se está hablando En Querétaro Se está hablando En Hidalgo Que es uno de los estados Donde más tenemos Alumnos Pero también tenemos En Nuevo León Tamaulipas Zacatecas Aguascalientes Y hasta en Jalisco Pero no nada más Tenemos alumnos Trabajando allá Exalumnos Tenemos de esos estados También alumnos Que han ingresado O están pidiendo La incorporación A esta institución Formadora de docentes Antes hablábamos De escuelas Formadoras de docentes De otros estados Muy famosas Pero hoy Esos estados Hablan de una Que también ya se hizo famosa Y que va de la mano Con las grandes escuelas Con los grandes titanes Formadores de docentes Y me refiero A esta institución La Escuela Normal De Estudios Superiores Del Magisterio Potosino Que mucha honra Hoy presido Pero que tiene Un gran equipo De formación Y que sobre todo En lugar de ver seres humanos Vemos humanos Como tal Y atendemos La situación Del corazón Cuando el corazón Se logra conectar Con el cerebro Es garantizado Que nuestros Exalumnos Cuando salgan Se puedan insertar Con éxito En cualquier ámbito Laboral Estamos trabajando Para darle continuidad No nos paró El SARS-CoV-2 Lo mejor conocido Como coronavirus Covid-19 Nos limita Si cierto Nos limita Desde el 20 de marzo Hace un año y días Y lo decía Hace rato En mi mensaje Que cambió la educación Y que no vamos A reaperturar escuelas En cuanto a las clases Las escuelas Siempre han estado abiertas Al servicio De la educación Las instituciones Educativas Y administrativas Al servicio De la institución También siempre Han estado abiertas No vamos a abrir clases Porque clases Nunca se han dejado De abrir Estamos trabajando A distancia En línea Con el modelo Híbrido Semipresencial Pero estamos Haciéndolo Con lo que corresponde A todos ellos A los alumnos Regresados Que ahora son docentes A mis docentes De aquí No hemos bajado La guardia En la cuestión De formación En contenidos Con el plan 1999 Que ya están En octavo semestre En asesoría Construyendo un documento Recepcional Para poderse titular De ese plantel Como en el plan 2018 Que apenas están En el segundo Cuarto Y sexto semestre Y realizando Su trayecto formativo Tenemos En puerta La convocatoria Y un detalle Del año pasado Cuando la convocatoria Marcaba únicamente Tres grupos De treinta alumnos Cada uno Noventa en total Se lograron Darle la oportunidad A doscientos diez Proyectos Y esos doscientos diez Proyectos Actualmente A un semestre Se siguen manteniendo ¿Por qué? Porque ya vieron En esta institución Todo un futuro De vida Toda una estabilidad Emocional y económica Toda una familia Formada alrededor De una plaza De telesecundarias Tenemos Quinientos setenta y tres Alumnos Entre la modalidad Escolarizada Y la modalidad mixta Y vaya que ha crecido Esta institución Pero con el apoyo De las autoridades Educativas De las autoridades Constitucionales Municipales Con los padres De familia Pero sobre todo Con ese respaldo Que le está dando La sociedad A más un chal Y circunvecina A la formación Académica De cada uno De nuestros alumnos Sea a distancia Hoy con semáforo Amarillo Semipresencial Y más adelante Con semáforo verde Conforme lo dictan Las autoridades De salud Volveríamos a las aulas Y a escuchar La alegría Los cantos Las risas Los reclamos Las exposiciones De clases Que tanto se extrañan Y la verdad Que tanto se extrañan En cada una De nuestras instituciones Educativas De cualquier nivel Agradecerle a toda la gente Agradecerte Jaime La verdad Tamás Visión Un gran medio De difusión Y que a través de ustedes Se sigue Transmitiendo Esta información De la escuela normal Para que tengan Conocimiento Del trabajo Que estamos realizando Pues Sigo Agradeciendo Y no termino De agradecerle A la gente Enviándoles Un cordial saludo Poniéndome A la disposición Y Aperturamos Convocatoria A inicio Del próximo mes Para que Todos aquellos Alumnos Egresados Del bachillerato Con los requerimientos Que marca Dicha convocatoria Tengan la oportunidad De formar Un nuevo proyecto De vida Que tengan Una bonita tarde Y un excelente Inicio de semana Muchísimas gracias Correa el saludo Desde el mapa Plantel 5 En un momento Continuamos Con la información Pero antes Escuchemos Estos interesantes Mensajes No le cambie Quédese con nosotros Aquí en su noticiero Vivencia informativa Transporte urbano Con nosotros Siéntete seguro Por tu seguridad Estamos cumpliendo Con las medidas sanitarias Que pide la Secretaría De Salud Transporte urbano Ponciano Arriaga Mayor eficiencia Y más seguridad Nuestro estado Nuestro estado se encuentra En semáforo amarillo Sigámonos cuidando Y tomando en cuenta Las siguientes recomendaciones El comité estatal Para la seguridad En salud Informa que las actividades Que están suspendidas Son Plazas públicas Clases presenciales Las actividades Que amplían su aforo Son Hoteles aforo Al 70% Deportes profesionales Con aforo Del 25% Canchas deportivas Con un 50% De aforo Eventos de concentración Masiva Con aforo Al 25% Las actividades Con un 50% De aforo Y con cierre A las 10 de la noche Son Restaurantes Supermercados Mercados Abarrotes Tiendas de conveniencia Y ultramarinos Plazas comerciales Club deportivos Centros religiosos Cines Teatros Y museos Spa Y centros de masaje Las actividades Que amplían su aforo Y con cierre A las 12 de la noche Son Jardines de eventos Con aforo Al 50% Salones de fiestas Con aforo Al 50% Centros nocturnos Bares Casinos Y cabaret Con aforo Al 40% Para consultar Aforos Y horarios Permitidos De las demás Actividades Visita Nuestro portal slpcoronavirus.exe Si te cuidas tú Nos cuidamos todos Por tu familia Si sales Cuídate Servicios de salud Si piensas en fiesta Piensa en Crazy Kids Tenemos para tu evento Renta de inflables Y animación con botargas Juegos y música Para los peques Contáctanos Al 483 107 6707 Y en Facebook Como Fiestas Infantiles Crazy Kids Garantiza la diversión De las fiestas De tu peque Con inflables Y botargas Crazy Kids 483 107 6707 Regresamos con la información El presbítero Cecilio Esparza Ledesma Párroco de la Iglesia De San Juan Bautista De Tamazunchale Informó que por indicaciones De las autoridades sanitarias Durante el semáforo amarillo Solo pueden tener Un aforo del 50% Comentando sobre Cómo se llevarán a cabo Las actividades Durante Semana Santa Evitando el tener eventos Con gran aglomeración De personas Aquí la información Miren Muy buenos días Gracias De nuevo Esta oportunidad De saludarnos Y de poder compartir Con su vasto Teleauditorio La disposición Tanto de salud Como de Parte de nuestro Obispo Es el aforo Del 50% También hay que decirle Todas las actividades De Semana Santa Lo que se puede hacer A puertas cerradas Se va a hacer Y no puertas cerradas Sino con el aforo El 50% Pero en este caso Se suprimen Procesiones Se suprimen Viacrucis Todo lo que Conlleve O pueda llevar A tener Un número Muy grande De personas Y esto Quiero decirse Lo que es Que es para todos No solamente Para acá Para nosotros Tanto las rancherías Más pequeñas Como las más grandes Tenemos que acatar Esta disposición Y no baja la guardia Como nos dicen por ahí A tratar de cuidarlos Miren Aquí es una de las cosas Más difíciles Sobre todo En esta pandemia Donde Con tristeza Lamentablemente Vemos que En un momento Tan doloroso Como la enfermedad Y más como la muerte Pues tenemos que Permanecer al margen Podemos Poder O estamos Haciéndolo De parte De la parroquia San Juan Bautista Cuando hay un dipunto Ya después De ese máculo Amarillo Ir a la casa Pero solamente Con la familia Buscar una hora Donde no haya Más personas Para evitar De nuevo Que la gente Se vaya a dormir Entonces Lo hacemos Con 10 15 personas Máximas En la casa Del dipunto Y siempre Que se compruebe Que no es COVID Se tiene que Entregar Un acta De defunción Y de esa manera Hacer ese servicio Le digo Esto es lo doloroso Esto es lo triste Lo que Pues nos condiciona Demasiado Pero no solamente Pues se trata De nosotros Nosotros Pues vamos Pero Hay que tener en cuenta Que acá estamos En contacto Con muchas personas Y ahí es donde Podemos Lastimar O infectar A la vida Entonces Esto es lo que Nos tenemos Permitido hacer En este tiempo Si miren Pues es que Esto es lo Lo que confunde Confunde mucho ¿Verdad? Porque aquí No se trata De criterios Personales Me digo Si fuera un criterio Mío Pues entonces Si yo estaría mal Pero es un criterio O es una disposición Es una norma Y es más Para allá ¿Verdad? Que no solamente Viene del obispo Viene desde La organización De la salud ¿Verdad? Este De aquí De De la resalubridad La audición sanitaria Es lo que nos piden Yo he tratado Incluso Cuando me siento Un tanto Confundido Acorralado Por esta situación Pues hablar Con el doctor Oscar Y pedirle Pues doctor Mira Ahí esta situación Él me sigue Diciendo lo mismo Para las disposiciones Son las mismas No podemos Exponer a nadie Entonces El que no acata Pues de nuevo Está fallando No es una posición Personal Un punto de vista Personal El que tiene que regir Es un criterio común Es una Es una orden ¿Verdad? La que debemos De respetar todos Entonces Quien Tengo que decirlo En toda la extensión De la palabra Quien no lo hace Está desobedeciendo No les digo Les cuesta mucho Y muchos Lo toman a mal ¿Verdad? Y eso es lo que hacen ¿Verdad? Incluso Salmonos Se han ido Hasta Tafán Entonces Ellos creen Que es un criterio Personal De nuevo Que es un punto De vista Mío Que yo soy El que trato De ponerme En ese En ese En ese plan ¿Verdad? Cuando de nuevo Aunque me duela Y Lastime Y a veces Pues tenga Que hablar Con él Y decirle No se puede Y ser tajante ¿Verdad? Porque Sencillamente No se puede No se deja Muchísima gente Gracias a Dios ¿Verdad? Si lo entiende Y por eso Lo que ofrecemos Mira para No exponer a más personas Vamos a tu casa Ahí estamos Hacemos una celebración No misa Pero hacemos una celebración Lo ponemos en las manos De Dios De tu familia Lo encomendamos a Dios Gracias Y de nuevo Mucha gente Así lo está entendiendo Cecilio Esparza Ledezma Expresó Que si habrá Bendición De Ramos Pero sin Procesión Con el aforo Permitido De 50% Para reducir El riesgo De contagios De COVID-19 Invitando A las demás Parroquias De la región A evitar Las procesiones Para que no Se generen Aglomeraciones De personas Asegurando Que mantiene Comunicación Directa Con el doctor Oscar De la jurisdicción Sanitaria Para cumplir Con las medidas De prevención Contra el COVID-19 Miren Va a haber bendición De Ramos Pero sin Procesión Nomás Las personas Que quepan El aforo Permitido El 50% En las misas Ordinarias Que tenemos Si vemos Que hay más Personas Hacemos Sin misa Hacemos Una celebración Con la bendición Pero evitando De nuevo La procesión Y también La aglomeración De la iglesia Por eso Preferimos Hacer más Celebraciones Y Reducir El riesgo De Los imposibles Contar Hacer celebraciones También Incluso Más cortas 40 minutos Máximo Para que no Estén haciendo Cola Allá afuera Que esto También Implica Un riesgo Entonces Es como Más o menos Vamos a hacerlo Y todos Los demás actos Como el Vía crucis Por las personas Que quepan Aquí en la iglesia Ojalá Que ninguna Parroquia Se le ocurriera Cérdida En este tipo De procesiones Ese momento Se da Con una inclinación De cabeza Solamente No nos Estrechamos La mano Mucho menos El beso Que ya era Tan común ¿Verdad? Solamente Una inclinación De cabeza Y así Es como Tratamos De evitar El contacto Con las personas A mí Lo personal Yo creo Con el doctor Oscar Hay una Muy buena Relación ¿Verdad? Como le digo Yo trato De cuando Más o menos Hay alguna Concusión fuerte Tratar de De tenerlo De tomarla en cuenta Perdón ¿Verdad? De consultarlo Y he tratado De acatar En su totalidad Lo que Lo que ellos Vayan diciendo Porque digo Soy consciente ¿Verdad? De que Que Quién sabe Son ellos Yo de nuevo Puedo disponer Algunas cosas Pero Quién sabe Cómo está La situación Son ellos Con Toño Pues también Gracias a Dios Hay buena relación Y cuando Pues se me ha pedido Algo O también He tenido que Solicitar Algún apoyo Este Pues acatar Lo que En todo momento En cada circunstancia Se debe Se debe De acatar O se debe De respetar Este Tengo El equipo Que se llama Equipo de Pastorales Que se llama Que es La abreviatura Son en par Que son Aproximadamente 18 personas Que es El equipo Que promueve Que planea Que organiza Pero ya Ejecutando Pues estas actividades Ya Podemos decir Que tenemos Un equipito Más o menos Como de siempre Mucha gente Pues En cierta manera Se ha Se ha Limitado A muchas personas Mayores Les pedimos Que mejor nos vengan Queden en casa Nos esperamos Que esta Semana Santa Más o menos Este colaborando Con unas 100 personas En distintas actividades Y a distintos momentos Ha habido de todos Y hay personas Que Que ya Los ha visitado La familia Incluso Ya algunos Dios los recogió Este Hay muchas personas Mayores También Que gracias a Dios Pues al cuidarse Los han ido protegiendo Y los han cuidado Sobre todo Pero esto Pues Quiere decir Lo siento Que ningún nivel Ninguna edad Ningún estatus Ha respetado Ha visitado A todos Los familiares Amigos Colaboradores Pues todos Nos hemos sentido Afectados Por esta terrible pandemia Pues primero No agradecer La oportunidad De compartir Agradecerle a Dios Que estamos de pie Pues seguimos adelante Seguir invitando Desde aquí De nuestra trinchera A cuidarnos A tratar de hacer Las cosas bien Que no es momento Todavía De expresiones Masivas Que es Momento De Limitarnos En ese aspecto Para que Para que Pues esto resulte bien Que extrañamos Las procesiones Del domingo Erramos Que el Pia Crucis Que las más actividades Ya llegará su tiempo Es el momento De atrincherarnos Estar en familia Alabar a Dios Allí Este hacer Nuestras celebraciones En familia En casa Y ya Ya lo demás Vendrá Por añadidura También ¿Verdad? Ahorita Guardar los bikinis Pues evitar Incluso Hasta la sida Santa María Y apicula Para que Todo eso Pues no vaya Para él La tercera oleada Como se tiene Por ahí Previsto Prognosticado Ojalá que no llegue Eso Y tratar de cuidarnos Yo creo que La mayor recomendación Ahorita es esa Vamos cuidarnos Esto es lo que Dios quiere Aunque nos cueste entender Dios nos está hablando En este momento Pero al cuidado Del hermano Al cuidado del prójimo Y acatar A quien más No decides Que pues Dios me cuida Yo tengo mucha Fene Por ahí Hemos hecho Un refrán Que dice Que se lo ponemos A él Cuídate O ayúdate Que yo te voy a ayudar Entonces La ayuda de Dios Nos viene Pero a través De tantas personas Que nos están cuidando Ojalá que De todo cariño ¿Verdad? Lo hagamos Si no podemos venir Este No nos preocupemos Y vámonos en casa Y Dios lo acepta De todo corazón Y le agrada Esa oración Que lo hagamos Y en su momento Tendremos nuestras Manifestaciones de fe Pero por lo pronto Acatemos Estas disposiciones Que se nos hacen En otra información El profesor Crisóbono Sánchez Lara Delegado espacial Del CENTE En el estado de Querétaro Y originario Del municipio De Tampacán Visitó Su tierra natal Para celebrar El cumpleaños De su hermano José Sánchez Lara Comentando que Los maestros Son los impulsores Del cambio En la sociedad Cuidando siempre A la niñez Juventud Y adolescencia Con sus consejos Y orientación Trabajando con los lineamientos Que marca la Secretaría De Educación Pública Contando siempre Con el apoyo fundamental De los padres de familia En estos tiempos De pandemia Aquí la nota Bueno hoy Afortunadamente Festejamos Un año más de vida De nuestro Carnal De nuestro hermano Del maestro José Sánchez Lara Y eso Fue motivo Para que hoy Todos los hermanos Nos reuniéramos Y toda la familia Para que un rato más Podamos compartir El pan y la sal Y que nuestro hermano Pues se sienta feliz Y contento Con este Onomástico Que cumple el día de hoy Y que En embargo Muy merecía El reconocimiento De este evento Porque es una persona Que ha destacado Particularmente En la cuestión técnico Pedagógica Que es una gente Muy preparada Y que Actualmente Pues es el jefe Del departamento De secundarias técnicas Donde está haciendo Un trabajo No lo digo Porque es mi hermano Sino un trabajo De manera extraordinaria Un trabajo Muy importante Para la propia Secretaría de Educación Y sobre todo Para fortalecer Lo que nosotros Manejamos siempre Como maestros La educación pública En nuestro estado Y en nuestro país Bueno Con la pandemia Pues como hemos sido Los maestros Y seguimos siendo Los impulsores De los cambios En el país De la sociedad Mexicana Cuidando siempre Algo que es fundamental La niñez La juventud La adolescencia Con nuestros consejos Con nuestra orientación Trabajando de acuerdo A los lineamientos Que marca la propia Secretaría de Educación O las propias Secretarías de Educación Estatales Para cuidar Al máximo A nuestros niños A nuestros propios Padres de familia Con lo que El protocolo Que marca La Organización Mundial de Salud Y en ese aspecto Bueno Nosotros Como que el dicho Dice que el que es Buen juez Por su casa Empieza Si estamos Cuidando a nuestra gente También nosotros Nos estamos cuidando Afortunadamente Hasta el día de hoy Gracias a Dios No hemos tenido Mayores problemas En la sección 24 De manera muy particular Lo personal Tampoco Esto No nos da confianza Sino que Nos seguimos cuidando Independientemente De que quiero decirte Maestro Jaimito Mi gran amigo Casi mi hermano De que Ya recibí yo La primera dosis De vacuna En el municipio De Tanqueán Me informaron Que estaban vacunando Que había vacuna De sobra La trasladé De Querétaro A Tanqueán Y ya me puse La primera dosis Estamos en espera A la segunda Pero independientemente Que traemos la primera dosis No nos da confianza En el aspecto De que No nos podamos Contajar en cualquier momento Sabemos que Está pegando el virus Con todo Sabemos que En San Luis Por datos estadísticos Que nos aparecen En los watts Que tenemos Todavía con los Delegados federales Del estado De que estamos A más de 5 mil Lamentables fallecimientos Pérdidas de seres humanos Que Desgraciadamente Por una cosa Por otra Fueron Llevados Por la cuestión De la propia pandemia Mas sin embargo Yo invito a toda la sociedad Que sigamos Sin bajar la guardia Sigamos luchando Sigamos independientemente De que Hemos pasado El semáforo amarillo En San Luis Que Se prevé Que en un tiempo No muy lejano Dependiendo De este periodo vacacional Que va a ser Punto fundamental Para ver Si nos quedamos En el amarillo Y pasamos al verde O volvemos A regresar al naranja Yo espero Que la gente Todos podamos entender De que no Que tenemos que guardar La sana distancia Que tenemos que tener Fundamentalmente El cubrebocas No descuidar Precisamente El gel antibacterial El propio alcohol Para desinfectar Y buscar con esto Que no pasemos Del semáforo amarillo A naranja Sino al contrario Pasemos del semáforo amarillo Al semáforo verde Bueno Yo soy de la idea Que Siempre he puesto De ejemplo Como los elefantes Elefante Que nace Crece y emigra Como ha sido Su servidor Y hemos emigrado Y hemos desempeñado Actividades Dentro de lo que es Nuestro De nuestra casa El trabajo sindical No nada más A nivel país Sino hasta A nivel internacional Mas sin embargo En el corazón Llevamos muy tatuado El nombre de nuestro pueblo Que nos vio nacer De Tampacán Y estamos naturalmente Con la idea Del elefante De regresar a morir aquí Y que nuestros restos Aquí queden Ya sean nuestras cenizas O depende de la muerte Que podamos tener Quedar aquí en Tampacán Con buenos deseos Yo ya estoy preparado Como gente Que he sido En la vida metódica Organizada Ya tengo mis propias Tumbas en el panteón Ya completamente Terminadas Hechas Para que nomás Si tengo una muerte De carácter natural Pues lleguen Y me entierren Y si no Pues bueno Que las cenizas Las rieguen Como he pedido yo Como último deseo Las rieguen En uno de los ranchitos Que más quiero aquí Que juegue mi padre Primero Él le entregó Toda su vida Parte de su vida Y hoy yo Con ese cariño Con ese reconocimiento Que mi padre tuvo Siempre hacia la tierra Pues naturalmente Que le doy continuidad Y ahí quisiera quedar Regado a las cenizas Si es que la muerte Se diera de otra manera En la que tuviera que ser yo Cremado naturalmente Bueno yo te quiero decir Que la primera pasión Es mi sindicato El trabajo sindical Y naturalmente Sobre eso El campo Me gustan mucho Los caballos Me gustan mucho Tratar con los animales Y cuando veo animales Por las vacas Me siento el hombre Más feliz del mundo Cuando ando en medio De ellas Cuando ando arriba De los caballos Y sobre todo Cuando ando en contacto Directo y permanente Con nuestra madre naturaleza Eso nos mantiene Muy vivos Nos mantiene ágiles Nos mantiene Muy saludables Y eso no se nos va a borrar Ni hoy ni nunca Mi padre me enseñó A amar la tierra Y es lo que hemos hecho En el pueblo Lo seguiremos haciendo Porque somos gente De trabajo Somos gente Que no nos incluimos En ningún tipo De problema Sino al contrario Tratamos a veces De resolverlos Y por qué no De servir cuantas veces Sea necesario Crisógonos Sánchez Lara Explicó Que está comisionado Ante la sección 24 De Querétaro Por parte del Comité Ejecutivo Nacional Del Sindicato Nacional De Trabajadores De la Educación Además de estar al tanto De las cuestiones políticas En el estado de Querétaro Como parte fundamental Del trabajo Que realiza El Magisterio Impulsando también La consulta nacional Y estatal Para la elaboración Del pliego nacional De demandas Para el Magisterio El cual ya fue entregada A la Secretaría de Educación A nivel federal Bueno Estamos comisionados Ante la sección 24 Por parte del Comité Ejecutivo Nacional Del Sindicato Nacional De Trabajadores De la Educación Y naturalmente Que en estos momentos Pues también Un tema que nos apasiona Mucho Pues es la cuestión política En la cual estamos Estamos trabajando En el estado De Querétaro Como parte fundamental Del trabajo Que realizamos Los trabajadores De la educación Pero también Estamos en temas Importantísimos Como llevamos a cabo La consulta nacional Y en este caso La consulta en el estado Para la elaboración Del pliego nacional De demandas Para el Magisterio El cual ya fue entregado A la Secretaría De Educación Y naturalmente Ya las mesas De trabajo Están completamente Conformadas Por ambas partes De manera bipartita Para que Podamos obtener resultados Y poderlos entregar Como normalmente Se hace Siempre Un poquito Antes de mayo O un poquito Acercados a la fecha Donde se conmemora De manera Muy este Muy puntual El día de nosotros Los trabajadores De la educación Pero también Estamos apegados A poder derogar Y estamos muy Trabajando a la mano Con el señor presidente De los mexicanos Para derogar Un tema Que precisamente Impulsó La Suprema Corte De Justicia Que si bien es cierto No perjudica Más allá del 10-15% Al magisterio Con respecto A la Umba Un tema Que ha inquietado Nuestros maestros jubilados Naturalmente Decimos que Los jubilados No tienen ya problema Ya estamos jubilados Y uno de ellos soy yo La ley No es retroactiva Y el Umba Vendría A lesionar Hasta cierto punto Aquellos trabajadores De la educación Que tienen Más allá De los 10 salarios Mínimos de salario Que es un 10-15% Dentro del gremio Pero independientemente De eso Nuestro líder nacional El maestro Alfonso Cepeda Sala Está dando la pelea Al lado del señor presidente Para poder derogar Ante la Suprema Corte De Justicia Ese tema Que si bien es cierto Inquietó a los trabajadores De manera muy directa A los jubilados Pero Le hemos dicho A los jubilados En las reuniones Que hemos tenido Información Que no se preocupen Ya como quieran Nosotros ya no tenemos Mayores problemas Los que van a tener problemas Son los compañeros Sin servicios Pero aclaro El 10% Aquellos que están ganando Arriba de los 10 salarios mínimos Entonces estamos Haciendo la talacha Estamos haciendo la tarea Estamos muy apegados A la defensa Como lo marca Nuestro líder nacional Maestro Alfonso A la defensa De los derechos laborales Prestacionales Sindicales y económicos De los trabajadores De la educación Pero también tuvimos La consulta nacional De la conformación De lo que es el pliego Nacional de seguridad social Porque es otro de los temas Que los trabajadores Están muy al pendiente La atención Tanto Fundamentalmente En la salud Y en base a lo que Precisamente Arrojaron las encuestas Tanto De la conformación Del pliego nacional De demandas Como el pliego nacional De la conformación De seguridad social En base a eso Se elaboró el pliego Nuestro Se lo entregó Al presidente de México A la secretaria de educación Para que tenga Y al director general Del Issste Para que en su momento De acuerdo a las mesas De negociación Podamos arrancar Las mejores respuestas Sabemos y entendemos Cómo está el país Por esto La pandemia Las consecuencias Los golpes económicos Que ha habido Pero aún así Sobre esto El año pasado Demostramos que tuvimos Incrementos Tuvimos porcentajes No hay un solo trabajador Que pueda decir Que ha sido suspendido De su salario Se le ha dado La seguridad De su empleo Aunque lo hemos estado Hemos estado trabajando De manera virtual Pero el trabajador Tiene la seguridad Que no ha sido molestado Ni perjudicado En algo que es fundamental En lo económico Yo creo que somos De los pocos trabajadores En el país Que no hemos tenido Mayores problemas Y aún así Hemos tenido respuestas De incrementos salariales Como fue el año pasado Y que naturalmente Le apostamos a que este año Volvamos a tener respuestas Porque vuelvo a repetir Estamos trabajando Del lado del señor presidente Como debe ser Somos gente de institución Somos gente institucionales El presidente es una institución Nosotros somos una institución Y tenemos que hermanarnos Como institución Para arrancar beneficios Para los propios Compañeros representados En este momento Me siento muy orgulloso De un hijo Que ha seguido mis pasos Que anda nuevamente Incursionando En las cuestiones políticas No tengo la menor duda De que con el trabajo Que él ha realizado Con las responsabilidades anteriores Con la preparación que tiene Con el entusiasmo El conocimiento De los temas El conocimiento De la problemática Que existe Sobre todo Más allá de la mancha urbana El campo Que es parte fundamental En esta institución electoral Pues vamos a tener Un buen representante En la cámara De diputados federal Para que él A través de la tribuna Haga llegar la voz De la Huasteca Sur Que tanta falta nos hace Sobre todo En tiempos tan complicados Y difíciles Como estos Que estamos siendo golpeados Por un lado Definitivamente La pandemia Por otro lado La sequía Que estamos viviendo En el campo ahorita Con estas temperaturas Tan altas Que tenemos Pero más sin embargo Tendremos en él Una gente de mucha confianza De mucha valía Porque sabemos Independientemente De que es mi hijo Sé de la valía Que tiene Cristian Sé del conocimiento Que tiene La pasión Que tiene por servir Independientemente De que habíamos pensado En esta ocasión Ver los toros De la barrera Más sin embargo La pasión El entusiasmo La injundia De esa juventud Que él trae Pues lo metieron Nuevamente al ruedo Y que bueno Que bueno Porque vamos a tener Un buen representante A nivel federal Pues nada más Agradecerte a ti A este gran gran oportunidad De darle a conocer De darle a conocer A todos nuestros amigos De Huasteca Sur Que su servidor Siempre ha sido una gente Que los estima Que los aprecia Que no nos gusta Ningún tipo de problemas Al contrario Estamos en contra De todo lo que pueda Perjudicar al ser humano Por naturaleza E invitarlos A que nos sigamos cuidando A no bajar la guardia A que nos cuerpiemos Unos a otros Que nos veamos Como lo que debemos de ser Este es un gran equipo Y hablo de equipo De toda la humanidad De esta parte De la Huasteca Sur Para que trabajemos juntos Y pongamos muy en alto El nombre Precisamente Valga la redundancia De lo que es La Huasteca Sur Comunicación social Del Congreso Del Estado De San Luis Potosí Informa sobre Las actividades Y secciones legislativas De los diputados Locales potosinos Tamas Visión Les presenta Algunas entrevistas En donde plasman Sus diferentes trabajos De acuerdo a las comisiones Que les fueron asignadas Aquí sus comentarios Considero que es muy importante Pues fortalecer Primero Pues todas las instituciones Que están dedicadas A atender Los derechos fundamentales De las mujeres Y pues el tema De la erradicación De la violencia Hacia las mujeres Y hacia las niñas Es un tema fundamental Pues estamos atravesando Por un tema Pues inédito En nuestra sociedad Que es La pandemia Y pues estamos Un tanto Recluidos Los que podemos Estar recluidos En ciertos momentos Y pues se acrecienta La violencia En las familias Entonces me parece Que si hay un tema Fundamental De que se tienen Que fortalecer No solamente Los protocolos Sino las Las instancias Encargadas De ver todo Este tema Tienen que estar Muy alertas De todos Los indicadores Del incremento Que hay En temas En el tema De la violencia Entonces Pues bueno Me parece Que hacer un llamamiento A todos los órganos De gobierno Y pues principalmente Pues a los organismos Encargados De la atención A las mujeres Que pueden ser víctimas O a los niños A las niñas Que puedan ser víctimas En estos momentos Primero Evitar contextos Complejos Y estos Se pueden hacer Con estrategias De prevención Y estas estrategias De prevención Son reformar Los marcos De colaboración Interinstitucional Recordemos Que este proceso Es concurrente Tiene El marco De elección federal Tiene El marco De elección local Y en esta medida Las autoridades Deben ir cerrando filas Para poder ubicar Cualquier hecho De violencia Y darle Su justa dimensión Si este hecho De violencia Es simplemente Al daño de las cosas Y una situación Circunstancial O no es simplemente Al daño de las cosas Es una situación Premeditada Y que va Al daño de las cosas O en realidad En el fondo Es una intimidación De carácter Político Electoral Entonces la autoridad Debe de estar Bien coordinada Debe de estar Reforzando Sus marcos Interinstitucionales Y hacer las revisiones Puntuales Esto Evita Y reduce Los marcos De confrontación Cuando la autoridad Es firme Y tiene los elementos Y empieza a generar Actuación Naturalmente Va a dar Certidumbre Y va a evitar Contextos complejos Que es sobre lo que Tenemos que trabajar En este momento Y obviamente Otra de las situaciones Que tenemos que realizar Porque la autoridad Electoral va a estar Metida a un marco De presión De los partidos Políticos Puesto que tienen Un interés En la participación Y este interés En ocasiones Les permite llegar A la discusión Solo desde su visión Y no de una Visión general En algunos casos Y también Obviamente Hay autoridades Ejecutivas Que también En su momento Pueden mostrar interés En querer participar En la elección Lo que tenemos Que garantizar Es la autonomía De las autoridades Electorales Para que estas Con certeza Y que con la confianza Que les ha dado La ciudadanía Puedan entregar Buenas cuentas Buenas autoridades Y naturalmente Certeza para el Estado Que el gobernador Y el gobierno federal Ya se pongan De acuerdo En Pues echar a andar El Insabi ¿No? Y a Implementarlo Porque creo que Ha sido El motivo Por el cual Está detenido Y se ha generado Un caos Con Sobre todo Con el personal Este Los pagos Y bueno Me comentan Algunos usuarios Del hospital central Que Pues si los atienden Pero no tienen Los insumos Que necesitan Para atenderlos Yo creo que Es una situación Muy grave Que ya Ya se debe De Resolver Y pues Sortamos Tanto al gobernador Como al gobierno federal Este Para que ya Esto se pueda Finiquitar Y bueno pues Por supuesto Que va a redundar En el bienestar De los potosinos Bueno amigos Así como hemos llegado Al final Este es un noticiero Vivencia Informativa Gracias Muchas gracias Por su preferencia Y por permitirnos llegar Hasta su hogar Y mantener informado De lo que acontece En Tamas Unchale Y la región Yo me despido Soy Juan Jaime Hernández González Nos vemos en la próxima emisión Da más visión Deportes Noticias Actualidad Familia Comunidad Tamas Visión La imagen De nuestra Huasteca